Hola a todos y todas, aquí Juanoleitox, bienvenidos a mi canal y el vídeo de hoy va a tratar de otro reto ¿y de qué reto va a tratar? Pues simplemente del gran Killer Instinct muchos de vosotros lo conoceréis, ¿no? y el reto consiste en superar dos combates recordad, dos combates sin que os tumben un round, ¿de acuerdo? en la dificultad a tope, como veis aquí, very hard yo lo voy a intentar ahora mismo, no soy un lumbrera en los juegos de lucha pero lo voy a intentar espero que me salga y supere este reto al menos da igual el Killer Instinct que sea, da igual yo estoy utilizando el de Game Boy porque es el que tengo y, como he dicho, superar dos combates sin que os ganen un round el rival ¿de acuerdo? si tenéis alguna duda, simplemente preguntad el hombre de arena este de los cojones no, no bien, 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 bien al menos que, al menos que intente superar un combate, hombre no, 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 no me cago en tus muelas lo siento chicos, he fracasado como de costumbre bueno, voy a acabar el combate, ya que estoy, voy a cambiarlo no superar el reto pero bueno, que se le va a hacer no soy, como he dicho antes, no soy muy bueno no soy un hard gamer y lo he dicho, lo que he dicho, el reto consiste en ganar dos combates a la dificultad máxima sin que os tumen un round he ganado con este esqueleto espero que os haya gustado esta idea espero que os haya gustado esta idea, compañeros y el killer instinct que elijáis, da igual da igual que sea de Mega Drive, da igual que sea de emulador de Game Boy, como el que estoy usando yo, da igual solo simplemente tenéis que poner la dificultad al tope very hard, muy difícil, al máximo al máximo ganar dos combates sin que os tumben un round si os tumben un round nada, ha fallado pero bueno, eso es lo de menos lo importante es participar, amigos espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, me lo ponéis abajo killer instinct recordad, killer instinct espero que os haya gustado este pequeño reto que se me acaba de ocurrir otra vez porque esto de los retos si no llegase por el gran todo compra 79 esto sería un poco a veces coñazo, eh la verdad es que a este compañero se le ha ocurrido una grandísima idea esto de los retos me lo estoy pasando pipa con vosotros, chicos me lo estoy pasando pipa en serio y bueno, los que queréis participar, ya sabéis enviarme vuestras video respuestas en el vídeo que es este y yo las aceptaré para que todo el mundo participe espero que os haya gustado de todas formas escribir un comentario con lo que consiste el reto por si tenéis dudas, ¿vale? y aquí me despido chao, 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 chao chao, 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 chao